Así es, muy buenas tardes, nos encontramos frente a la residencia de Arturo Ruiz, donde falleció. Su familia, conmocionada tras su inesperada muerte, reclama justicia. ¿Sabes que es un dolor grande? De acuerdo al hermano de Ruiz, el hombre de 47 años murió a causa de una agresión de su esposa. Agregó que el matrimonio de la víctima sufría de violencia familiar según él, pero nunca se imaginó que llegara a estas alturas. ¿Cómo está la mamá de Lorita? Mal. No está bien, ahorita está descansando y está sola. No pregunto, porque es un tiempo doloroso que no se puede ni hablar. Y lo tomo especialmente muy personal entre ellos. La policía aún no ha revelado si en realidad fue la esposa de Arturo quien lo mató tal y como lo describió su hermano. ¿Ustedes no escucharon un balazo de casualidad? Sí, me despertó. Sí, se escuchó fuerte. Como le digo, estaba yo dormida aquí abajo y me despertó. Los vecinos que conocían a Ruiz lo describieron como un hombre que disfrutaba ayudar a su cuadra con trabajos mecánicos. Aún no asimilan su muerte. Mi cuñada fue la que vio porque a través de su ventana, cuando subieron, dice que una señora en la patrulla. Nadie se merece, verdad, quitar la vida a alguien. Pues le digo, es una pérdida humana, la verdad sí, sí nos toca, nos duele. Por ahora esperan la llegada de sus hijos que residen en otro estado para darle sepultura a esta nueva víctima de la violencia. En Balinda, Michelle Rodríguez. Ahora regreso con ustedes al estudio. Gracias. Gracias. Gracias.